¿Quién mató a Povni? ¿Habrá sido Jax? ¿Habrá sido Rágata? Animación hecha por Honstrom en español Suscríbanse a su canal para que veamos más de estas Hasta moscas tiene No, Povni está muerta ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? No, Povni ¿Qué pasó? ¿Está muerta? Sí, está muerta Bobuls Pero hay un culpable aquí Tenemos que descubrir quién fue Tenemos varios culpables Jax, Rágata, Kinger, Gangul, Kaufmo Sobol Pero todavía no vamos a decir nada No tenemos ninguna prueba Yo tampoco Veamos, no estarás mintiendo, ¿verdad, Jax? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? No, ¿de qué hablas? Yo no tengo nada que ver en esto De hecho, me estuve alistando para ella Pues sí, mira Jax, no creo que sea porque ellos dos se gustan Entonces no tiene sentido Hey, ¿dónde vas, bonita? ¿Bonita? Oh, hola, Jax Tengo algo especial para ti Toma Un regalo ¿Especial? Oh, qué agradable Oh, qué bonito regalo Una poposilla con una flor ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Espera! ¡No era eso lo que quería! Y empieza a vomitar arcoiris Lo siento Miren, creo Creo que con eso podemos descartar a Jax Él no lo hizo Toma Adiós a la máscara Ajá A ver, Kinger ¡Escupe! ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió? Sí, cuenta ¿Qué estabas haciendo? Todo inició con mi fuerte de almohadas Bonmi pasaba por el lugar Así que decidí preguntarle ¿Qué le parecía? Pero cuando lo tocó Destruyó todo Ay, no Pero mira Ey, ey, ey Aquí tú tienes una razón Para haberle hecho a Povni Haberle hecho eso a Povni Ella destruyó tu fuerte Y por eso la odias Quieres venganza La salida No sé No sé si creerle a Kinger ¿Todo este tiempo? ¿Todo este tiempo? ¡Pero creí todo esto! Miren, vamos Vamos a tenerlo como sospechoso No sé ustedes qué piensen Si Kinger tampoco fue Entonces tú Por favor Sí, solo queda Sobol ¿Entonces? Y Kaufmo ¿Curo? ¿Hola, amigo? No, Bubble Bubble ni de broma lo hizo Eres tan tierno ¡No puedo aguantar esto! ¡Kaufmo! ¿Fuiste tú? Fue él ¿Por qué? ¡Kaufmo! ¿Por qué lo harías? ¡No! Déjame darte una explicación Povni estaba abriendo las puertas Tratando de encontrar la salida Le hice una pequeña advertencia No hay puertas de salida Por aquí ¡Te la ansia y mentirosa! Sí, mira Es buen amigo Kaufmo Le está diciendo Ya no lo intentes Povni No vas a poder escapar de aquí ¿Echaste eso? No quería quedarme sin recursos Pero... La cosa no tenía horizonte Adiós, Kaufmo Por un momento sentí mucha tristeza Pero luego tropecé con una parte del cuerpo Una pierna de Sobol ¡Sube! ¡Hey, Kaufmo! ¿Has visto mi pierna por ahí? ¡No! ¡No he visto nada! ¿Dónde se habrá metido? ¿No tienes que estar en alguna parte? ¡Ay, no, Kaufmo! ¡Um, raro! Pero... ¡Cierto! ¡Hey! ¿Cómo? ¿Cómo no la vio? ¡Yo tengo pruebas! ¡Tú ya tenías! ¡Oh! ¡Te daré una lección! ¡No! ¡Déjame por favor! ¡No me gusta! ¡La violencia! ¿Quién sigue? Sí, pues ya... Ya nos quedamos insospechosos Habrá que preguntarle a Bobble ¡Um, hola Kane! ¿Adivinen qué? ¡Él no hizo! ¿Qué? ¡No! ¡Él no hizo nada! Sí, ¿cómo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se atrevió a hacerle eso a Pobly? ¡No creo que nada! ¡Escuchen con atención! Fui yo quien cambió el oso de peluche Por un objeto apestoso Fui yo quien sacó una almohada del fuerte de Kinger Haciendo que todo el castillo cayera O sea, Kane... Kane es quien causó todos los problemas También fui yo quien hizo desaparecer una pierna de Sabo Para que Kaufmo tropezara con ella No me digas que al final Kane fue quien mató a Pobly Misterio resuelto ¡La reviviré! Pues si podías hacer eso de inicio ¿Por qué? O sea, lo hubiera hecho ya de una Menos es una buena noticia ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Toma! Pobly revivida ¿Qué sucedió? ¿Estoy viva? ¡Tú! ¡Eres un asesino! ¿Quién está? ¡Les contaré qué sucedió! ¿Cómo? No me lo puedo creer No, no ¿En serio fue Bobble? Estaba caminando por el pasillo de las mil puertas Hasta que Bobble apareció Mostrándome sus afilados dientes Y eso me hizo entrar en pánico ¡No huirás! Comenzó a seguirme de inmediato Así que corrí lo más rápido que pude Pero me topé con un acantilado Mi corto destino estaba perdido ¡Por favor, detente! Pensé que... Ay, a ver Yo pensé que se le iba a comer Pero no Solamente le metí un lengüetazo Ah, se tropezó con la baba Y terminó cayéndose Bueno, a ver Fue un accidente ¿Ok? No, pero fue un accidente Estoy de acuerdo No, pobre Bobble Esperen Esperen Eso no fue su intención ¿Verdad? Ah, no Gracias Pero no olvido lo que tú hiciste ¡Muy alto! ¡Ya te pedí perdón! Bueno, miren Al menos Este malentendido Ya se solucionó Ahora el jueguito del calamar Y van a jugar el juego de la galleta ¿Se te rompió, Povni? Pero si no fue la tuya ¡Ajá! ¿De quién fue la galleta que sonó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Es la de Kinger ¡Romperla! ¡No! ¡Espero que no se den cuenta! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Ay, qué piedad! ¡Oh! El guardia ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Kinger! ¡No puedo! ¡Adiós, Kinger! Una F a él en los comentarios Se le rompió la galleta Y esa no es fácil Se le rompió en la de la estrella ¡No! ¡Qué despistado! ¡Sigue trabajando! ¡Sí, claro! ¡Puedo hacerlo! ¡Ya estoy a punto de... ¡Terminé! ¡Sí! ¡Guardia! ¿Eh? ¿Está listo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué fue ese crujido? ¡Ah! ¡Y Rágata! ¡No! ¡Espera! ¡Puedo arreglarlo! ¡Estás perdida! ¡No! ¡Te van a sacar la pistola! ¡Morir! ¡No, no, no! ¡Te lo ruego! ¡Adiós! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ay, cielos! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! ¡Aunque! ¡Uy! ¡Le tocó el paraguas a Jax! ¡Quizás deba! ¡No es tan difícil! ¡Solo debo bordear! ¡Eso es! ¡Es mi oportunidad! ¡Un poco más y... ¿Qué sucede? ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡Bueno! ¿Dónde está mi... ¡Galleta? ¡¿Qué?! ¡No! ¡Le hicieron cambio! ¡Le robaron la galleta! ¡Esto se podría hacer en el juego del calamar original! ¡Robarte la galleta de otro! ¡No sé si sí lo permitían! ¡No! ¡No! ¡Easy peasy! ¡No puedo creer que esto sea tan difícil! ¡Renuncio! ¡Eh! ¡Vamos! ¿Por qué... ¿Por qué Kane no usa magia? Mira, Bubbles le va a meter puro lengüetazo. Ya lo tiene fácil. Pero Kane, que utilice magia y ya. ¡Galleta! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se comió la galleta entera! ¡Miren! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí lo hizo! ¡Qué grande! ¡Puedo intentar esa técnica! ¡Concéntrate! ¡Vamos! ¡Sé que puedo hacerlo! ¡Que aquí me parta un rayo! ¡Lo que te partirá será una bala! ¡Lo que te va a partir va a ser este balazo! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede estar pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Se está abstrayendo! ¡Bromio! ¡Ahora tienes más poder! Sí, ahora... Ahora quién ríe, guardia. Ahora quién ríe. Enfréntate a Kauf modo abstraído. ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Buen intento! ¡Pero no quiero morir! ¡Renuncio! ¡Corran por sus vidas! ¡Ven aquí! ¡No, por favor! ¡Atécte! ¡Ya! ¡Kaufmo, no! ¡Qué estás haciendo por su hora! ¡Ah, detente! ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Pero si tú le disparaste primero! ¡No tienes salida! ¡Auch! ¡Kaufmo! ¡Oye! ¡Deprisa! ¡El tiempo corre! ¡Ay, no! ¡Les quedan 20 segundos! ¡En serio! ¡Después de todo eso! ¡El juego va a seguir! ¡Solo 20 segundos! ¡Debo terminarlo de inmediato! ¡Rápido! ¡Odio este tipo de desafío! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le tocó el círculo! ¡Lanta y talentosa! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué buena soy! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡No! ¡Va! ¡Ja! ¡Le va a meter el pie y se le va a romper! ¡Nado! ¡No te caigas! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Está aquí rota! ¡No! 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 ¡Mi calle! ¿Cómo es que... ¡Perdiste! ¡Buena broma! ¡Andando! ¡El tiempo pasa! ¡Ah! ¡Si no alcanzas tu objetivo! ¡Estarás fuera! ¡10 segundos! ¡Y prisa, Jax! ¡Ay! ¡No llegaré! ¡Perderé el juego! ¿Eh? ¡Kane sigue chupando! ¡Qué rica! ¡Veamos! ¡Ahora debo extraerla! ¡Perdona! ¡He terminado mi galleta! ¡Ugh! ¡Qué rica! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Con babita! ¡Ok! ¡Superaste al resto! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Cinco segundos! ¡Ay no! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos, Povni! ¡Sí! ¡Date prisa, Povni! ¡Solo tres segundos restantes o te mataré! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo logré! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí lo hizo! ¡El triángulo! ¡Tú ganas! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Jax perdió! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Solo dame una segunda oportunidad! ¡Ay no! ¡Jax! ¡No! ¡La muerte de Jax sí me dolió! ¡Me dolió por el hecho de que Povni y Jax se quieren! ¡Mira! ¡Povni está triste! ¡Está llorando por él! ¡Otra F más en los comentarios por Jax! ¡Se la pasó trolleando en lugar de hacer su galleta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lo consiguió! ¡Solamente pasaron tres personas! ¡Solo pasó Kane, Povni y Gangol! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¿Y este personaje? ¿Tú quién eres? ¡No te... ¡No te conozco! ¿Es este? ¿No tengo manos? ¡Oh no! ¡Bienvenido al asombroso Digital Circus! ¡Es... ¡Es un nuevo integrante del circo! ¿Quién eres? ¿Cómo salgo? ¡Aunque hay un pequeñito detalle! ¡Nadie puede irse del lugar! ¿Cómo te haces? ¡Hey! ¡Bienvenido! Pero él... ¿Él llegó antes que Povni o después que Povni? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quiénes son todos ustedes? ¡Quiero salir de esta pesadilla ahora! ¡No! ¡Hey! ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Te vas a abstraer! ¡Calmado! ¿Qué le sucede? Tienen que ayudarme Lo siento, pero de verdad no hay salida Están jugando conmigo, ¿verdad? ¡Despierta Fuzzy! ¡Despierta! ¡Se llama Fuzzy! Solo está alucinando ¡Vamos! Amigo, por favor, solo relájate y disfruta de la experiencia ¿Disfrutar? ¿Crees que lo estoy disfrutando? ¿Creen que estoy bromeando? Se va a poner loco, se está poniendo muy agresivo con todo ¡Oh no! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! ¡No! 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 Pues mira, yo creo que es el que se abstrajo más rápido Llegó y ni un minuto ya se puso loco ¡Sané en la salida! ¡Sané en la salida! ¡Oh no! ¡Sálvese quien pueda! ¡Quizás te va a huir! ¡Au! ¡Esto no puede estar conmigo! ¡No! ¡Tardaste mucho en huir, Kinger! ¡Sé cómo resolver esto y lo haré ahora mismo! ¡Te falta el bastón! ¡Déjenme dónde está la salida! ¡Vamos, confiesa! ¡No hay salida! ¿Eh? ¡Allí está! Debo agarrarlo lo más rápido posible ¡Pero no te van a dejar tan sencillo! ¡No te dejaré! ¡Cielos! ¡Allí está! ¡No! ¡Vamos mejor, Trump! ¡Detén tu energía malvada! ¡Oh! ¡Gango! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¡Oh no! ¡Rágana! ¡Debo huir! ¡Ah! ¡Estás fuera! ¡No, no! ¡Ah! ¡Demones! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya te tocó! En el momento en el que te toca, valiste porque te vas a glitchear ¡Con la suya! Bueno ¡Jejeje! ¡Al menos soy más inteligente que ellos! ¡Jejeje! ¿Qué decías, Jax? ¡Jejeje! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Retiro lo dicho! ¡¿Dónde se ha metido ahora? ¡Ah! ¡Cielos! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Qué bebeo! ¡Sí! ¡Ahora solo queda Kane! ¡Y Kane no puede hacer nada sin su bastón! ¡Este lugar es increíble! ¡Deberías darle una oportunidad al menos! ¡Oh no! ¡Encontraré la salida por mi cuenta! ¡No! ¡Detente! ¡Ven aquí! ¡Auch! ¡No! ¡Demórate para morir! ¡No quiero ver! ¡Kane! ¡Kane! ¡No! ¡No he contado con mi astro! ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Bubble no estaba aquí! ¡Bubble! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Alto ahí monstruosidad! ¡En este juego no aceptamos energías malvadas! ¡Sí! ¡Y ese milagro! ¡O sea! ¡Bubble nos acaba de salvar! ¡Bubble acaba de salvar a todo el circo digital! ¡De Fuzzy! ¡Fuzzy! ¿No? ¡No sé tu nombre amigo! ¡Pero eres muy raro! ¡Pareces un gusano! ¡No me fastidies! ¡Lo siento! ¡Y no vuelvas! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Para el sótano! ¡Yo! ¡Yo! ¡Uf! ¡Triunfar de este modo me deja hambriento! ¡Sayonara! ¡Adiós! ¡Y dejó! ¡Ey! ¡Dejó a todos sin glitcharse! ¡Pero bueno! ¡Moraleja de todo esto! ¡Jamás metan nuevos integrantes al circo digital! ¡Si quieren que sigamos viendo más animaciones super épicas de Honstrom! ¡Si quieren que sigamos viendo más animaciones super épicas del circo digital! ¡Todos dejen su likecito! ¡Y suscríbanse al canal que ya casi somos 7 millones! ¡Suscríbete al canal que ya casi somos 7 millones!